La inscripción oficial del candidato a la gobernación del departamento, Edgar Díaz Contreras, que estaba prevista para este martes 28 de junio, fue aplazada para una próxima fecha, es decir, unos 8 o 10 días más. Los directivos de la campaña han emitido un pronunciamiento oficial en el cual manifiestan que debido a que se están cumpliendo los compromisos de compra de póliza de garantía ante el Consejo Nacional Electoral, ese compromiso como tal en Bogotá tarda unos días y que no va a ser posible que el martes se pueda inscribir oficialmente esta candidatura con las firmas que se han recaudado y que están alrededor de las 172.000 firmas en este momento. Por eso, el aplazamiento se hará muy seguramente para la segunda semana del mes de julio, donde se llevarán las firmas y todo el equipo de trabajo de la campaña que acompaña al señor Edgar Díaz Contreras, que entre otras, ayer recibió un gran respaldo del senador de la República, Efraín Torrado, que hace parte del partido de la U. Todo su equipo de trabajo, incluyendo los aspirantes al Consejo y a la Asamblea del Departamento en un desayuno que ofreció en su apartamento el senador Torrado, se llevó a cabo este compromiso de tipo político. Buen respaldo para Edgar Díaz a través del senador de la U, Efraín Torrado. Vamos a presentar a partir de este momento dos notas periodísticas que llevamos a cabo los periodistas de Magazine en la Mira en el proceso de entrega de avales que dispuso el partido de la U para el municipio de Cúcuta. Entre ellos, los más importantes del área metropolitana, Goyo Angarita y Diego González para el municipio de Los Patios. La primera nota la realizamos con el propio candidato del partido de la U, el señor Angarita y el senador de la República, Efraín Torrado, que habla del proceso y del fortalecimiento del partido de la U a nivel regional. El apoyo que ha recibido el precandidato oficial del partido de la U se ve reflejado desde ya y aprovechó la oportunidad para agradecer al partido por esta elección. Feliz, absolutamente honrado, con mucho compromiso con mi ciudad, con el partido de la U, mi partido, este aval que me entregan el día de hoy significa un altísimo punto de responsabilidad, que lo asumo con mucha humildad, con grandeza y sobre todo con la nobleza que me permite decirle a los cucuteños que me acompañan, que a partir de hoy es una realidad que el candidato oficial del partido de la U es Gregorio Angarita, Lank, Goyo, como me gusta que me digan todos, y tengo el mejor deseo para que la ciudad de Cúcuta tenga un alcalde que lidere una verdadera gestión de trabajo en equipo. El senador de la república dio su apreciación ante la decisión que tomó el partido de la U, escogiendo a un hombre con tanta trayectoria política. La dirección del partido, el presidente del partido, los parlamentarios que hacemos parte de este partido, se ha venido haciendo un análisis, una evaluación de la trayectoria, de su desarrollo y de su desempeño como precandidato y pues optamos en todo el partido con unidad de criterio, que él había ganado un espacio, había logrado una influencia en el municipio de Cúcuta, que lo acreditaba como candidato del partido de la U. También tuvimos la oportunidad de conversar con nuevos aspirantes en el tema político. Fabio Araque quiere retornar al Consejo de Cúcuta con el apoyo de Manuel Guillermo Mora. El doctor Abel Moreno quiere aspirar nuevamente a la Asamblea con el respaldo del representante a la Cámara, Carlos Eduardo Hernández. Y hablamos también con el propio Hernández, quien nos habla también del partido de la U y de la candidatura del señor Gregorio Angarita. También tenemos las reacciones de los concejales que apoyan al precandidato y aprovecharon la oportunidad para felicitarlo y fortalecer su equipo de trabajo para luchar por un objetivo común. Con mucha alegría, con mucho entusiasmo y lógicamente con mucha humildad, con mucho respeto por los demás aspirantes, pero yo considero que en Goyo Angarita se encarna el auténtico cucuteño, una persona que le cabe el municipio en la cabeza y que por supuesto necesita un coequipero ahí en el Consejo de Cúcuta y que más que Fabio Araque, que es una persona que tiene la suficiente experiencia y madurez para por supuesto estar ahí acompañándolo en ese proceso de jalonar a la ciudad para un mejor bienestar. El representante a la Cámara se refirió a un tema mencionado por el expresidente del Congreso, Armando Benedetti. El partido de la U va en fracaso. Conocemos en el caso particular con los Goyo hace unos 15 años aproximadamente, la primera vez que tuve la oportunidad de llegar al Consejo de Cúcuta. Lo conozco como un hombre pro, como un profesional inteligente, conocedor de la cosa pública, con una profunda vocación social que va a ser capaz de interpretar el sentir de la gente de los barrios de Cúcuta. Ya está en campaña hace mucho rato y por lo que promover a Goyo nos parece que va a ser muy fácil y una buena oportunidad para colocar a la ciudad de Cúcuta por un sendero de desarrollo, de progreso que definitivamente en este momento no se ve. Yo creo que la ciudad ya está estancada y hay que sacarla del lugar donde está. Por ahora, el equipo de Gregorio Angarita continuará trabajando para lograr su objetivo final, llegar a la alcaldía de Cúcuta este 30 de octubre. Estamos muy contentos, además de unidos, entendiendo que hemos hecho una excelente escogencia de escoger a Goyo Angarita como nuestro candidato en el partido de la U. Entre tanto, en el municipio de Villa del Rosario también se agita la cosa política. Allí está el Partido Liberal trabajando bien alrededor del señor Pepe Ruiz y los demás partidos también tienen sus candidatos. La U escogió a Carlos Julio Socha, quien aspira nuevamente a llegar a la alcaldía de ese municipio. La noticia sobre el Partido Liberal es importante. Pepe Ruiz es el candidato oficial y ha venido trabajando de la mano de los demás precandidatos que en su momento compitieron con él. Y el tema importante sobre Villa del Rosario es que el Partido Cambio Radical decidió no presentar candidato y sumarse a la candidatura del señor Pepe Ruiz, lo cual fortalece el nombre de este candidato y su candidatura, obviamente, tendrá que competir con los demás precandidatos que están allí, que aún no tienen al aval, pero que muy seguramente lo van a lograr en el transcurso de los próximos días. Cambio Radical, así como pasó en Cúcuta, quien no presenta candidato en el municipio del Rosario, tampoco presentará y se unirá al candidato oficial del liberalismo. Y la Cámara de Comercio de Cúcuta tiene ya su nuevo presidente. Se trata del doctor Israel Bahar Levi, quien ha estado en ese cargo en algunos años anteriores. Israel Bahar Levi también fue gerente del área metropolitana de Cúcuta. Nos agrada mucho que haya retornado a la presidencia de la Cámara el doctor Israel. También va a estar en la Cámara de Comercio el doctor Diego Mora, actual gerente de Comercial de Oriente. Saludamos a los directivos de la Cámara de Comercio. Le deseamos muchos éxitos y que ojalá puedan hacer una buena labor por la ciudad de Cúcuta y por el departamento. La Cámara tiene que llevar a cabo un protagonismo bastante grande en la ciudad. Y ojalá que el señor Israel Bahar sepa cumplir con esa tarea importante como es ser el presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Cúcuta. El candidato a la Alcaldía de Cúcuta, don Amari Ramírez, viene promoviendo en su campaña política una propuesta de construir 20.000 soluciones de vivienda de interés social en Cúcuta. Es un proyecto ambicioso. La verdad es que la ciudad de Cúcuta en los últimos años no ha tenido mayor número de viviendas de interés social. El gobierno municipal no fue exitoso en la presentación de estos proyectos ante el gobierno nacional. Muy pocas iniciativas pasaron por el ministerio como tal. Incluso la ministra, ustedes recordarán que hace pocos días vino a Cúcuta y dijo que no habían proyectos. La propuesta de don Amari es importante. Yo le voy a hacer una breve reseña porque en una próxima oportunidad lo vamos a tener sentado aquí en nuestro magazine en La Mira. Él habla de unos tipos habitacionales de construcción, habla de que se impulsarán unas cooperativas o asociaciones en las ciudades de Atalaya, el sector del aeropuerto, la libertad y el sector de Occidente y que podrán darse unos créditos bastante pequeños pero que son productivos para que poco a poco la gente pueda tener su plan de vivienda. Habla de un modelo 1, de un modelo 2 y un modelo 3 que consigna el tipo de vivienda que él cree positivo para la ciudad de Cúcuta y se ha comprometido en que este proyecto va a ser una realidad y está haciendo firmar a la gente el proyecto como una prueba de que va a cumplir con esa propuesta. Ojalá que los candidatos le cumplan a Cúcuta porque Cúcuta tiene muchos, muchos problemas y es el momento de que todos desde luego empiecen a aportarle buenas ideas a la capital del departamento. La semana entrante hablaremos con don Amaris para que nos explique cómo pudieran darse esas 20 mil soluciones de vivienda para la ciudad de Cúcuta. Yo me aparto momentáneamente de ustedes y ya viene Victoria con dos informaciones interesantes. Una de ellas, la que anunciábamos en el comienzo del programa. Vamos a conversar con el doctor Luis Carlos Gaitán, que es el delegado del registrador, para conocer de cerca de él si se van a llevar a cabo las elecciones en Gramalote o no se van a llevar a cabo. Todo eso lo responderemos o nos lo responderá más adelante el doctor Luis Carlos Gaitán. Ya regreso con ustedes.